Hola a todos, aquí reportándome, aquí que voy con mi amado, vamos a ir a comer, es la primera vez que vamos a ir a comer a un restaurante que tienen abierto, los niños están con mi mamá, un date, mini date, mira, está usted si ya no tiene sueño, bueno, más a rato me conecto con ustedes, hasta luego. Aquí vamos en camino que van a llevar a un restaurante, a ver, nada más como siempre, en precaución, ¿verdad? Sí, sí, hasta la hora, no sé. Sin los huercos ahora. Yo otra vez bosteceando. Yo no he venido a este restaurante solamente tarde. No sé, gracias. Mientras que estoy esperando. Como de atrás, me voy ocupando un poco. ¿Qué sueltas? Hola. Hola, hola. Me llegamos, pero hay líneas para el restaurante. Bueno, vamos a ver, lembran, aquí vengo. Aquí, esperando a que nos llamen para entrar al restaurante. Hay gente esperando. Esta es la primera vez que vengo a un restaurante desde que empezó todo lo del COVID-19. Aquí estamos con precaución y todo. Venimos solitos. Los niños se quedaron con mi mamá. Por cierto, ya me está hablando mi hermano. Y ya vaya para ir por ellos. Pero tenemos que esperar un rato aquí para poder entrar. A ver qué está, a ver qué, cómo está este restaurante. ¿Miren, soretas? ¿Cómo están mis soretas? Mucho, mucho. Bueno, todavía sigo esperando a que nos traigan la comida, porque aquí mi esposo pidió un platillo que se tarda de 20 o a 30 minutos. Pollo, no tiene que freír nada más. Pero, pues, sí, 20 a 30 minutos, ¿no? Luego la espera ahí, afuera. ¿Otros qué? ¿45 minutos? ¿30? ¿Cómo 30? Oh, yes, ya llegó, ya llegó. Bueno, ya, finally, nos llegó la comida. Chicken fried steak. El pollo de 20 a 30 en la espera para que lo cocinen. La papilla, me la pusieron arriba del tomato. Que tiene bigotes. Yeah, tiene bigotes. Con el panecito, bueno, vamos a ver qué tal. A ver cómo está. Bueno, aquí le voy a echar el ranch. Qué lindo. Ay, no. ¿Cómo está, amor? ¿Qué tal? Ah, todavía no lo pruebas, ¿no? La papa más larga del mundo. Bueno, los voy a dejar porque ahora sí voy a comer. Bueno, ya terminamos. Ya nos vamos. Uy. Somos los últimos casi, ¿no? Aquí vamos. Bueno, ya acabamos de comer. Ahora sí, a recoger. Me comí todo. Bueno, no me comí el plato tampoco. No, no, no. No más lo que me gustaba en el plato. Vemos que se lo llevó la mesera. Pero bueno, ya acabamos de comer. Bien delicioso. Me gustó el chicken fried chicken. Y bueno, pues aquí ya vamos a recoger a nuestros cuerpos. Hola. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Ay, no, no, miro. Tres. Cuatro. Cuatro. Guau. Que me había despedido, pero... Aquí venimos, ya recogimos a... Nuestros... ¿Qué ves? Kayla, Stephanie Diga hi William ¿Qué vas comiendo? Nathalie No se mira muy bien Pero bueno, ahora sí Bye ¿Qué fue ese Whataburger? Ahora sí, dije que me había despedido Pero todavía no Miren la linea de Whataburger ¿Eh? That's William's favorite restaurant ¿Verdad William? ¿Yup It's a big old line